Nosotros, primero, que es algo que tenemos que hacer urgente, creo que hay cuestiones que no deben esperar, lo explicamos ahí. Nosotros, los procesos de licitación que se realizan para construir algo son extremadamente lentos, no lentos por que la universidad lo plantea así, sino lentos porque los tiempos que tiene cada proceso de licitación son extremadamente lentos, y nosotros con las cuestiones de los residuos patógenos y todo tipo de residuos, estamos convencidos que tenemos que ser mucho más rápidos. El hecho de que nosotros hayamos presentado al Consejo Superior esta propuesta de construir una infraestructura necesaria, urgente, es, de cierta manera, utilizar mecanismos de emergencia que nos permitan ganar en tiempo y también ganar en cuestiones como son el proceso inflacionario, que nos consumen los presupuestos y nosotros quedamos sin hacer las obras que requieren una cuestión como esta, ¿no?, de los residuos.